¡Hola! Como saben, en Brookhaven, en los servidores privados, hay una cámara secreta. Entonces, la usaré para hacer trabajo, para ganarle en las escondidas a Loki. Y al final, vamos a decirle para ver cuál es su reacción. ¡Hola, Loki! ¡Hola! ¿Estás listo para jugar a las escondidas, pero por colores? ¡Estoy preparado para ganarte! ¿Qué? ¡No! Voy a ganar yo. Ahora veremos a ver qué pasa. Si que gano, gano. Bueno, pero el color lo va a elegir la ruleta. ¿Vale? ¡Estás listo! Estoy muy preparado. ¿Primero quién me escondo yo primero? Sí. Tú te escondes primero y yo cuento primero. Vale, genial. Gira, gira la ruleta. Gira, gira la ruleta. ¡Amarillo, amarillo! Amarillo, vale. Adiós, adiós, suerte. Adiós. Vale, chicos. Estamos solo nosotros. Estamos preparados. Creo que no me escucha. Pero tengo una trampita para Loki. Lo que voy a hacer es que hay una cámara en el mapa. Y lo que voy a hacer es que voy a buscar a Loki. ¡Perdí! ¡No! Así siempre lo voy a encontrar. Le tocó color amarillo. Lo que significa que no deben estar tan lejos de aquí. Vale, sí. Ahora sí. Somos el hombre amarillo. El hombre patata frita. Vale, ya nos podemos colocar. Uy, yo creo que aquí es perfecto, ¿no? Yo creo que aquí es perfecto. Vale, vamos, 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 vamos. Saltamos aquí. Vale, cuidado. Vamos a hacer también. ¡Ahí está! Ok. Lo que no sabe. No me está escuchando ahorita. Creo. Se escondió ahí. Y ya estamos escondidos. A ver, yo creo que es bastante fácil, ¿no? ¿Otos qué creéis, chicos? ¿Me pillará? ¿No me pillará? Lo vamos a ver ahora. ¿Ya está? Sí. Ya estoy. Tengo una idea más o menos de dónde te pudiste haber escondido. ¿Por qué? Porque, a ver, la idea la tienes. Es un color amarillo. ¿Amarillo sería la guardería? No creo que te hayas escondido en la guardería porque es un lugar muy obvio, ¿verdad? Sí, es muy obvio. No, no, no. En la guardería no estoy. No estoy. No estoy en la guardería. No. Estás ciega. No te miro. No puede ser. Debes de estar por aquí. Porque cuando me acerqué, sí. No. No. Te has alejado, te has alejado. A ver. ¡Qué! ¡A ver! Dios, no puede ser. A ver. Te ha costado un poco, ¿eh? Sí, es que yo creí que estabas allá. Llevo una ganada. Saoli, uno. Loki, cero. Ahora veremos. Por favor, uno fácil. ¡No! ¿Cuál? ¿Rosa? ¿Rosa? Me tengo que esconder en un lugar difícil. Porque yo intenté hacer tanto. Y se cambió de lugar. Entonces es como las escondidas hormigas. Sí, sí, sí. Estoy lista. ¿Ya estás? No. Me puse en un lugar fácil. ¿Sí? Según yo. Sí. A ver, ¿según tú? Bueno. A ver. Cosas rosas. Cosas rosas. Aquí estoy viendo algo rosa. Que es en la zona de la gasolinera. No creo, no creo, no creo. No, no, no. Vale. Pues rosa puede ser en la escuela. ¿Qué? No, no, no. Vale. A ver, estoy en la... Te puedo dar una pista. Vale. Estoy por la peluquería. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, vale. La verdad es que la peluquería hay bastante rosa. Sí, sí, sí. A ver... ¿Cómo que por la peluquería? A ver, aquí no. No. Ya no te veo, la verdad. No. ¿Cómo que aquí no? Te puedes rendir, eh. No, no, demasiado pronto. ¿Me estás viendo ahora? Sí, estás en el techo del ice cream. Sí. Vale, 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 vale. ¿Y tú? ¿Aquí dentro de los bebés? ¡No! Lo de ves son rosa. ¿Estás en el hospital? Sí. Ah, no, ahí no estoy yo. Lejos, ¿no? Sí. Vas en bici, ¿verdad? Vale, me estás mirando todo el rato. Frío. ¿Muy frío? Sí, muy frío. ¿Qué estás en la peluquería? Vale, vale. ¿Dónde estás, tío? Y te veo de frente. ¿Por aquí? ¡No! ¿No estás en la tienda de ropa? ¡No! Creo que ya te rindes. Eh, vale, va, me rindo. ¿En la escuela? ¿En la escuela? Sí. ¡Hala! ¿Dónde? ¿Los casilleros? Estoy dentro de uno. ¡Hala! Pues si vine aquí al principio. Fuá, eres imposible encontrarte aquí. Tic-tac, tic-tac. ¡No! ¿Cuál? ¡Negro! 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 ¡Ok! ¿Me escucha, Loki? ¡Qué mal! Estoy haciendo trampa. Pero es que esto es parte del video. A ver. Lo que... Es que, Loki, él no sabe que yo estoy haciendo... Él no sabe que yo estoy usando la cámara gratis. Espera, todo de negro, todo de negro, por favor. Tengo que ganar ahora. ¡Hola! ¡No! No me escucha. Sí, creo que... Así sí, vale. Guay, aquí está bien, ¿eh? Yo creo que aquí está muy bien, la verdad. Creo que aquí está bien. Ya está muy cerca. Vale, 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 vale. Aquí me tumbo. No me ven, no me ven, no me ven, no me ven. Vale, vale, vale. Eh, ya estoy. Sí, 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 soy un pro escondiéndome. ¡Dios! Voy a ir a la plata. ¿O en el techo? Pero no, porque te escondiste muy rápido. Sí, muy rápido me escondí. Y no creo que te hayas ido tan lejos. No da tiempo, ¿no? No. ¿Te llevo la pista ya? No. Ah, como que me huele que estás por aquí. Ah, no te veo, ¿eh? ¿La quieres ir a la pista? Sí. Vale, eh, no estoy dentro de ningún sitio. ¿Estás fuera? Sí. ¿En la calle? Eh, sí. ¿Qué? ¿Eres esta cosita? No. ¡Eh, gané! Voy ganando. ¡3 a 0! Oh. Si quieres, te doy un chance. Elige tú el color por mí. Mmm, vale. A ver. ¿Azul? Unos momentos después. ¡Ya estoy! ¿Ya? Vale, 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 vale. ¿Ya estás? Bien. Sí, ¿tardé? No, ¿verdad? No, no mucho. Sí, está difícil. ¿Cómo que difícil? Que yo no estoy pues no fácil. No difícil. ¿Dónde me escondí? Difícil es donde encontrar para esconderlo. Ah, vale, 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 vale. Vale. ¿Estás dentro de un edificio o fuera? Dentro. Estoy cerca de la gasolinera. Pero sí, de la gasolinera. Tal vez me moví del lugar. Aquí hay algo azul. Aquí hay algo azul. En el autosop. Ah, cierto, cierto. A ver, antes me has dicho. Estoy cerca de la peluquería y estabas en... Ya no te veo. ¿Cómo que ya no me ves? ¿Cómo? No, ya te fuiste bien frío. Bien lejos. Estoy frente a la gasolinera. Vale, 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 vale. Frío, frío, frío. Tibio, tibio. Me estoy quemando ya, ¿no? Sí. Ahí, ya te he visto, te he visto, te he visto. ¡Ya! ¡Vamos! Mi primera victoria. ¡Era el que... ¡Block 1, Saoli 3! Va, era el que ganaba. Esta ganaba. Todas. ¿Por qué no se vean? ¡Morado! ¡No! ¡Morado! ¡Ostras! Se nos complica esto. Tenemos muy, pero que muy complicado, ¿eh? Le tocó el morado. Está muy difícil. Bueno. ¿Morado? ¡Ay! ¿Para dónde va? ¿Puedes considerar morado? Si me pongo aquí. Si me pongo aquí. A ver, este es parecido, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. No. Como que ya no sabía dónde esconderse. Adiós. ¿A qué? ¡Tardaste! Te fuiste muy lejos. Bien, bien, bien. ¿El ice cream? No, pero iba a ser muy obvio. ¿En la guardería? Lejos, lejos. ¿A plaza esta que es como colores neón? Puede ser. Está cerquita, está cerquita. ¡Se rió! ¿Estás aquí? ¿Dónde? ¿Por qué te da risa? ¡Sospechoso! A ver. Debes de estar acá en los sillones. Pero es que son... Espérate. ¿Ese arbusto estaba aquí? Eres el arbusto, ¿verdad? ¿Naraza? ¡Verde! ¡No! ¡Verde! Hay mucho verde. ¡Verde, verde, 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 verde. ¿Estás fuera o dentro? Voy a empezar con eso ya directamente. Bueno, te voy a dar una pista. Estoy cerca de los vecindarios. ¿Me ves ahora? Sí. ¿Me estás viendo? Sí, de que me ves, me ves. ¿Dónde estás? Sí. ¿Desde dónde estoy te veo? Ajá. Ahí sí, ya te veo. ¿Ahora me ves, no? Sí. Sí. ¡Qué! ¡Vamos! Ahí estás. Vamos, 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 vamos. Eh, pero te tengo que decir algo. ¿El qué? ¿Estás preparado para saber? Sí. Estoy listo. Usé la cámara gratis para ganar en las escondidas. ¡No! ¡Una trampa! ¡Posa! ¡No, no! ¡Por eso tú te ganas los viejos! ¡Vamos! Los voy a repartir con todas las personas que se suscriban a nuestros canales. ¡Eh!